Hacia el frente, busca un punto así para el pie frontal. Esta es la parte para hacer que se note un poquito. Sí. Y de la, esa línea que se ve en la tomografía, que es de donde vamos a empezar a bajar, es esta parte de aquí. ¿Me digas? De hecho si deprime la pie, ahí se nota aquí, se lo que quito que es el que vemos en la tomografía. ¿Qué parece en chicotes? Exacto. Entonces precisamente estas dos protuberancias que tienes en esta parte de aquí, las vamos a retroceder más o menos unos 8 milímetros. Que es lo que nos marcaba en la tomografía. Porque también la idea no es dejarte plana, sino la idea es dejarte un ángulo entre la frente y la nariz que sea bastante armónico, que se vea bonito. De hecho cuando se hace la rinoplastía, a veces se toma en cuenta si al paciente le pones algo hacia la frente, si su frente es muy plana. Entonces, tampoco se trata de dejarte plana, si vas a tener una leve protuberancia, pero que se aúnte en conjunto por tu nariz. Eso es hora de combinar la frente con la nariz. Entonces, bueno, es eso. Hay que medir la distancia entre las cejas y la línea. Y considerando que vamos a bajar dos, ¿no? Sí, del lado derecho tenemos nueve prácticamente. Del lado izquierdo tenemos un del nivel. 8.5. Un poquito más alto. Sí, ya está un poco más abajo. Ya lo tomamos. Ok, muy bien. No me vas a equivocar. No sé. Es un lexito, Dani. Es un lexito, Dani. Cualquier cosa, Dani. Sí, me vas a equivocar. Bien, y, bueno, la parte de la nariz, te habíamos comentado, si requiríamos más cartílago, tomaríamos injerto de tu costilla. Ok. La incisión de la brifaroplastía también es importante. Bueno, voy a ir por el surco para hablar en el superior. Va a ir un poquito extendida porque hay algo de hoodie que es como esa piel sobrante que en la parte lateral, ahorita que desgamos las fotografías, lo vas a poder ver. Que se recarga casi hasta tus pestañas. Ok. Entonces, eso vamos a tenerlo muy en cuenta. ¿Ya se va a ver el delineado? Ajá. Exacto. Bien. Y hay incisiones que van a ir por dentro de tu boca. Ok. Esos son para poder hacer nuestro deslizamiento del mentón y también poder eliminar la protuberancia del ángulo mandibular. Ok. A través de esas incisiones, bueno, pues vamos a borrar toda la parte ósea, pero todos los tejidos blandos van a ir por la parte externa. Ok. Para poder quitar el volumen del cuello, quitar esta grasita que está aquí en el centro y poder marcar muy bien tu ángulo mandibular. Ok. Tenemos también pendiente... Tiroides. Ajá. Tu cartilado tiroides. Lo vamos a reducir también por la misma incisión que está aquí. Ok. En la parte de aquí, en la misma disección y vamos a reducirlo para que no tengamos una incisión tan visible. Ok. Va a ir oculto por aquí abajo. ¿Todo lo mismo que está acá? Dice que está al lado de la... Sí. Sí. Te di el... ¿Cómo se llama? El yagro. El yagro. Ajá. El yagro para sus lembras. Súper bien. Ok. ¿Dudas? No. No. ¿Se puede seguir haciendo así? Es el programa. Ok. Muy bien. Vas a acompañar al doctor Dani. Te va a hacer unas fotografías. Y bueno, pues ya platicaremos los últimos detalles por acá. Antes de pasar a revisar todos sus cuidados posoperatorios, recetas y demás. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. Adelante entonces. Adelante entonces. ¡Uh! ¡Hasta la próxima! Gracias.